En un lugar llamado Tiara Cristal vivía un grupo de personas que hablaba con las estrellas. Los ancianos enseñaban a los niños a comunicarse con ellas desde que eran pequeños, como vosotras y vosotras. Se comunicaban con pensamientos, no con palabras, porque solo los pensamientos pueden llegar tan lejos. Cuando un niño o niña tenía siete años, se hacía una gran fiesta, escogía una estrella y tendría que aprender a comunicarse con ella. Al llegar esa noche, todos los niños y niñas estaban nerviosos, porque no sabían qué contarle a la estrella, pero es muy fácil. Hay que presentarse, diciendo vuestro nombre, dónde vivís y contarles cómo sois. ¿Y cómo sabréis que os he escuchado? Porque enviarán a mi señal una especie de luz brillante, si no respondes que el mensaje no ha llegado. Vamos a hacer una prueba. Ahora, cierra los ojos, concéntrate profundamente y lanza los pensamientos hacia la estrella que has elegido. ¿No ha funcionado? Verás, es muy importante que confíes en ti mismo, porque si no, tus pensamientos serán tan débiles que no alcanzarán a las estrellas. En cambio, si tienes una confianza, tus pensamientos serán potentes y llegarán a donde tú quieras. Ahora, abre los ojos. ¿Nada? No pasa nada. Vamos a volver a intentar. Imagínate que ahí está tu mejor amigo o amiga. Y no puedes ni hablarle por cartas, ni enviarle correos, ni mensajes de whatsapp. Ni nada. Cierra los ojos y piensa en él o en él. Y cuéntale lo que quieras, pero desde tu corazón. ¿Ya? Ahora, abre los ojos. Hola, soy tu estrella escogida. Me alegro de conocerte. Has confiado en ti mismo y tus pensamientos me han llegado con fuerza. Por eso, a partir de hoy te enseñaré muchas cosas que he aprendido, como que cuando confías en ti mismo, en tus pensamientos, habilidades, talentos y decisiones, tienes el poder de crear tu vida a tu gusto. Esas palabras tendrán que sanar en tu cabeza cada vez que quieras vencer al enemigo del miedo y el desánimo. ¡Suscríbete al canal!